Y la idea es que hagamos una presentación de los proyectos ITEC social financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual la intención es mostrar el avance que tenemos y particularmente a partir de eso saber desde el Ministerio en qué se puede ayudar, en qué se puede aportar a estos proyectos. Están quienes son los responsables de los distintos proyectos para poder charlar, dialogar y mostrar esos avances que te comentaba recién. ¿Qué características generales ha tenido esta convocatoria ITEC social? Esa es una convocatoria para nosotros muy interesante porque revela que algunos proyectos que son muy difíciles financiar porque tienen un vínculo social relacionado con el medio y relacionado también con la propia universidad, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y sin ese apoyo son muy difíciles de llevar adelante desde la propia universidad. Entonces, lograr que desde el Ministerio se puedan financiar este tipo de proyectos para nosotros es muy importante. Profesor, ¿la universidad también ayuda en el financiamiento de estos proyectos? No, no, son proyectos directamente financiados del Ministerio de Ciencia y Tecnología y bueno, el método, el modelo que se tiene es el otorgamiento de subsidios a partir de lo que se llama fondo de terceros. Entonces, la universidad lo que está haciendo particularmente en este caso es un intermediario entre quien definitivamente ejecute el proyecto y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros, a partir de las rendiciones que hacemos, es que cumplimos con la etapa formal de rendición del proyecto. ¡Gracias!